www.sacatupermisorural.cl Profundo malestar existe en los gremios turísticos de Magallanes, esto debido a que la Corporación Nacional Forestal CONAF entregó las cifras de ingresos a las áreas silvestres protegidas de la región sin la desegregación por nacionalidad u origen, datos que deberían ser arrojados por la plataforma Pasesparques.cl. De acuerdo a las organizaciones, esta omisión que impide tener una visión clara y precisa sobre la procedencia de las personas. Ya está abierta la convocatoria 2024 del programa Mujer Emprende, impulsado por el Servicio de la Mujer y Equidad de Género. Se trata de una instancia de apoyo para fortalecer proyectos de emprendimiento y ampliar redes de negocio. Para postular, se debe ingresar a la página web www.cernamec.cl o acudir a las oficinas del organismo ubicadas en Maipú 938.